Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un nuevo producto, se trata del altavoz inteligente Amazon Echo, uno de los más conocidos de la marca. Lo hemos probado durante varias semanas y estas son nuestras impresiones. Hace unos días ya os hablamos de Kodot, es el hermano pequeño de la marca y como podéis comprobar se nota bastante la diferencia en el tamaño. Esto implica también ciertas diferencias en cuanto a la tecnología que llevan dentro, que dentro de un poquito vamos a ver. Vista la diferencia de tamaño con su hermano pequeño vamos a hablar del Echo que es el que nos ocupa hoy. Como podéis comprobar la forma, el diseño es el mismo. Amazon ha presentado este nuevo diseño en forma esférica para todos sus altavoces inteligentes Echo de 2020, tanto el Echo Dot que es el que hemos visto como el Echo Dot con reloj. A nosotros el diseño nos gusta mucho no solamente porque es más estético, porque esta forma esférica es más bonita, sino porque además también al tener esta forma es un poquito más grande y por lo tanto cabe un poquito más de tecnología. Es decir, estamos hablando de que la firma ha mejorado algunas cosas del sonido y algunas cosas de la ingeniería interna del altavo. ¿Qué significa esto? Mejoramos en conectividad y mejoramos en sonido. Esto es lo que dice la marca y esto es lo que realmente hemos podido comprobar. Eso sí, mantenemos el mismo precio que teníamos en la generación anterior. Amazon sigue vendiendo este dispositivo Echo a 99,99 euros. Nosotros hemos probado el dispositivo en Antracita, pero también está disponible en otros colores como en blanco y el azul del Amazon Echo Dot que ya os habíamos enseñado. Además, ahora Amazon ha sacado una edición especial en rojo que colabora en la lucha contra el SIDA, donando 10 euros de cada dispositivo vendido. Exceptuando la forma esférica, el diseño no cambia mucho en cuanto a la generación anterior. Es decir, mantenemos una base de plástico, que es donde se soporta el dispositivo, y la parte superior de tela para el altavoz. Asimismo, como podéis comprobar, los botones siguen siendo los mismos. El botón de acción, el botón de apagado de la escucha, el botón de bajar el volumen y el botón de subir. ¿Cuáles son las mejoras que nos trae el nuevo Echo? Bueno, entre otras cosas, incorpora un nuevo procesador. Según la marca, gracias a este nuevo procesador, los Echo gastan 20 veces menos de potencia, procesan dos veces más rápido las conversaciones y consumen un 85% menos de memoria. Este chip permitirá al Echo procesar solicitudes en el propio dispositivo en lugar de en el cloud de Amazon y responder así más rápidamente a tus peticiones, pero aún no está activo. En segundo lugar, el nuevo Altavoz de 2020 incorpora un controlador del hogar digital con ZigBee integrado. Esto antes estaba solo reservado para los hermanos mayores de la marca, los Echo Plus, los Echo Show y también los EcoStudio. Esto significa que a partir de ahora podrás configurar fácilmente otros dispositivos que sean compatibles con este controlador, de manera que con voz podrás controlar cosas como los enchufes o las luces. Mencionábamos al principio que también se mejora mucho el sonido. Bueno, entre otras cosas, ese espacio más grande permite, como decíamos también, incluir más tecnología. Los Echo de 2020 cuentan con un woofer de neodimio de 76,2 milímetros para reproducir frecuencias medias y graves y dos tweeters de 20 milímetros para los agudos, uno más que el mismo altavoz de generación anterior e incluso también uno más que uno de los hermanos mayores de la familia, el Echo Plus. Este segundo tweeter lo que consigue es mejorar la direccionalidad del sonido y hacerlo realmente estéreo. Un sonido envolvente que, según las especificaciones, es audio Dolby, una característica que también es una novedad del modelo de 2020 con respecto a sus predecesores. Último apunte con respecto al sonido, el Echo puede detectar la acústica de los espacios y adaptar la reproducción con respecto a los mismos. Es decir, llena la habitación bastante, bastante bien y se ajusta a esas medidas o a ese espacio en el que está. Nuestra experiencia acústica ha sido muy buena y el altavoz es perfectamente capaz de llenar una habitación con sonido él solito. Esto es así tanto con música, como con los podcasts, como con cualquier contenido que quieras escuchar. Para terminar, un par de apuntes bastante positivos. Nosotros hemos probado Echo con otro altavoz también con el Echo Dot, como os hemos enseñado, y esto tiene pues algunas ventajas. Por ejemplo, puedes escuchar música en toda la casa porque si los tienes distribuidos en diferentes estancias, la verdad es que puedes reproducir lo mismo en todos los altavoces. Por último, una cosa que nos parece muy destacable es que es tecnología para todos. No hacen falta conocimientos avanzados, ni mucho menos, para instalar o para manejar este dispositivo. Su configuración es muy sencilla, apenas en unos pocos pasos, y también su uso posterior. En este mismo sentido, la aplicación es muy intuitiva y la usabilidad es muy correcta. Esta característica nos parece muy relevante en unos tiempos como los que nos ha tocado vivir, en los que estar conectados digitalmente es tan necesario porque, por desgracia, pues no podemos hacerlo de forma presencial. Tal vez el punto que menos nos ha gustado no tiene tanto que ver con el dispositivo en sí como con su cerebro. Alexa, bueno, se queda un poco plana. No es solo ella, la verdad es que para nosotros todos los asistentes virtuales todavía tienen un largo camino que recorrer. Es decir, sí, nos ayudan, son serviciales y casi siempre, casi siempre, aciertan. Pero muchas veces les damos una orden y no nos entienden. Esto es normal, dado que todavía queda bastante que alcanzar en este campo. Eso es todo. Si queréis saber más sobre tecnología, noticias del sector, dispositivos y todo tipo de cacharrillos, podéis hacerlo, como siempre, en nuestra sección de tecnología. Asimismo, si queréis estar informados semanalmente, podéis apuntaros a nuestra newsletter.